Hacemos otro ejemplo del método de alhaciendo el integrando. El siguiente ejemplo es muy curioso porque puede resolverse de dos formas distintas y aunque haya integrales definidas que sean dos funciones completamente diferentes pueden dar origen a la misma función. Veamos que pasa por ejemplo en este caso. Tenemos la integral de diferencial de x sobre 2x al cuadrado más 6x más 13. Entonces se presta aquí como para hacer un cambio de variable. Obviamente no favorece porque si hacemos u igual a 2x al cuadrado más 6x más 13 no nos queda la parte variable de la derivada igual a algo en el integrando. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reexpresar 2x al cuadrado más 6x más 13 como 2 que multiplica x al cuadrado más 3x más 13 medios. Bien. Esto de que nos va a servir. Con x al cuadrado más 3x podemos crear o completar un trinomio cuadrado perfecto que saldría de la raíz cuadrada de x al cuadrado que es x dividiendo 3x entre 2x tenemos 3 medios y 3 medios elevado al cuadrado nos da 9 cuartos. Entonces para lo que está aquí dentro de este paéntesis para que sea un trinomio cuadrado perfecto habría que agregar un 9 cuartos y quitar 9 cuartos. Entonces esto nos va a quedar como 2 que multiplica a x al cuadrado más 3x y aquí es donde viene la parte de agregar los 9 cuartos y también vamos a quitarle 9 cuartos para que esto quede bien balanceado y 13 medios pues de una vez lo expresamos en términos de cuartos es decir, 26 cuartos. De esta forma aquí podemos reexpresar esto factorizando el trinomio cuadrado perfecto que son los primeros 3 términos que aquí aparecen entonces nos queda x más 3 medios al cuadrado y después la suma de 9 cuartos más 26 cuartos nos da 17 cuartos todo eso multiplicado por 2 entonces el denominador de la integral lo vamos a reexpresar ahora de esta manera es decir, vamos a tener la integral del 2 lo sacamos del integrando nos queda un medio que multiplica a diferencial de x en el numerador y en el denominador vamos a tener x más 3 medios al cuadrado más 17 cuartos bien de esa manera podemos ahora integrar por identificación si decimos que a cuadrada es igual a 17 cuartos a va a ser igual a raíz de 17 sobre 2 mientras que u cuadrada va a ser igual a x más 3 medios al cuadrado u va a ser x más 3 medios nada más y diferencial de u va a ser igual a diferencial de x que si está en el integrando muy bien entonces aquí la integral se va a reescribir en términos de u queda un medio por la integral de diferencial de u sobre a cuadrada más u al cuadrado eso es una integral inmediata que es que es la de la incómoda bueno según las fórmulas de derivación esto sería 1 sobre a por ángulo cuya tangente es u sobre a muy bien y entonces esto se reescribe pero ahora en términos de x es decir esto va a ser igual a un medio por a que vale raíz de 17 sobre 2 entonces aquí nos queda 2 sobre raíz de 17 por ángulo cuya tangente va a ser x más 3 medios sobre u perdón sobre a que es raíz de 17 sobre 2 y bueno hacemos un poco de álgebra nada más para simplificar aquí las cosas este 2 con este 2 se va a cancelar entonces aquí nos va a quedar 1 sobre raíz de 17 por ángulo cuya tangente va a ser igual aquí ya haciendo un poco de operaciones aritméticas nos quedaría bueno x más 3 medios se puede reescribir como x más 3 sobre 2 y entonces el 2 del numerador se cancela con el 2 del denominador entonces aquí nos va a quedar simplemente 2x más 3 sobre raíz de 17 como argumento de ángulo cuya tangente más constante de integración ok esa es la primera forma es 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 ok, ahora resolvamos la misma integral pero de otra manera aquí, ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? si multiplicamos por 2 tanto el numerador como el denominador entonces tendríamos algo como esto tendríamos la integral de 2 por diferencial de x y el denominador, digo el denominador lo multiplicamos también por 2 de tal forma ok, pero ahora lo dejamos indicado y sería 2 por 2x al cuadrado más 6x más 3 muy bien entonces esto va a ser igual a 2 veces diferencial de x sobre 4x al cuadrado más 12x más 26 ok, ahora que notamos 4x al cuadrado más 12x completo un trinomio cuadrado, perfecto entonces 4x al cuadrado más 12x más 26 eso completo un trinomio cuadrado, perfecto si agregamos, si hacemos lo siguiente sacamos la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x, después 12x lo vamos a dividir entre 2x multiplicado por 2 es decir, entre 4x y eso nos da 3 y el 3 lo elevamos al cuadrado nos da 9 entonces significa que agregando un 9 podemos completar el trinomio cuadrado, perfecto así que vamos a tener 4x al cuadrado más 12x agregamos el 9, también vamos a quitar ese 9 y lo agregamos y bueno, no nos olvidemos del 26 de tal forma que aquí tenemos 4x al cuadrado más 12x más 9, más 17 ok, pero los primeros 3 términos conforman el trinomio cuadrado perfecto que se genera de 2x más 3 al cuadrado más 17 entonces esto es lo que vamos a llevar al integrando es decir, aquí nos va a quedar el 2x lo sacamos de la integral diferencial de x sobre 2x más 3 al cuadrado más 17 muy bien y entonces esto pues ya lo habíamos ok, ¿qué podemos hacer aquí? esto es muy sencillo porque si decimos que a cuadrada sea 17 a nada más va a ser igual a 17 si u al cuadrado es igual a 2x más 3 al cuadrado y u es igual a 2x más 3 por lo tanto diferencial de u va a ser igual a 2 veces diferencial de x pero lo que nos interesa es que esté en diferencial de x es decir, un medio de diferencial de u va a ser igual a diferencial de x por lo tanto vamos a sustituir de la siguiente manera 2 que nos sale de la bueno, que está fuera del integrando diferencial de x lo sustituimos por diferencial de u sobre 2 y vamos a tener entonces a cuadrada más u al cuadrado y esto ya vimos que se puede resolver por que se puede resolver de manera inmediata esto es la integral de ángulo cuya tangente entonces aquí el 2 sobre el 2 se cancela y esto nos queda 1 sobre a por ángulo cuya tangente va a ser u sobre a muy bien y entonces ya nada más aquí reescribimos nos queda 1 sobre raíz de 17 por ángulo cuya tangente es u en este caso u es 2x más 3 sobre a que es raíz de 17 nos queda exactamente lo mismo de hace rato las 3 2 3 4 5 13